¿Qué tal, Aranza? Muy buenas noches. Sí, una jornada bastante larga, la de estas elecciones primarias en Nevada. Rápidamente, en las primeras horas nos dimos cuenta de algo, que había muy poca afluencia de votantes en estos sitios de votación donde se encontraban las urnas. Incluso en la ciudad de North Las Vegas, en uno de estos sitios de votación, al mediodía solamente habían acudido dos personas. Según autoridades, hubo muchas personas registradas tanto con el Partido Republicano como con el Demócrata que aprovecharon la opción de voto anticipado por correo. Organizaciones aseguran que también el tiempo no ayudó. Y además, el Super Bowl que sucede esta semana en la ciudad de Las Vegas, hay mucha gente trabajando a marchas forzadas. Ahora, también hubo bastante confusión. Hoy las elecciones primarias, en dos días el caucus republicano, el gran ausente hoy fue el expresidente Trump, que participará de forma solitaria en el caucus republicano y donde el partido republicano de Nevada ha dicho que será ese evento el que otorgue los delegados para esta carrera, para conseguir la nominación presidencial por ese partido. Otra de las cosas que llamaron la atención fue que en esta elección primaria tanto Nikki Haley por el partido republicano como el presidente Biden por el partido demócrata eran los únicos que aparecían en la boleta. Ojo que quienes acudan al caucus republicano el siguiente jueves tendrán que llegar en persona a mostrar su identificación para poder participar. Estas elecciones primarias dan una prueba de lo que puede representar el estado de Nevada, el estado péndulo en las próximas elecciones del mes de noviembre. Yo regreso contigo al estudio. Muchas gracias por este reporte, Francisco, desde Nevada. Gracias. 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 Gracias.